Hoy en mi ventana La noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive y solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Hoy ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Quedan Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Queda Solo quedan Solo quedan Las ganas de llorar Las ganas de llorar Solo quedan A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así Y así Ahogar las penas Solo Es su queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Tiene la expresión de una flor La voz de un pájaro Y el alma como luna llena de un mes de abril Tiene en sus palabras calor Y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que azota el viento Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De paga con lo que me digo Y así lo he conocido Y así me gusta muy que sea Que tenga El corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Y así me gusta muy que sea Mira de cándida Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí soñando con cosas bellas Y tiene el corazón de poeta Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De paga con lo que me gusta muy que sea De paga con lo que me digo Y así lo he conocido Y así me gusta muy que sea Que tenga El corazón de poeta Pues tiene el corazón de poeta De paga con lo que me digo Y así lo he conocido Y así me gusta muy que sea Pero que tenga El corazón de poeta Pero que tenga El corazón de poeta De paga con lo que me dice Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rincón Y cantar y reír Y sentir sol amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rincón Y cantar y reír Y sentir sol amor Y sentir sol amor Solo confundiéndome Caminar sin ti Solo confundiéndome ¡Lでした! Caminar así, solo recordándote, ante la herida no me rendiré Para mí dolor, arañazos en el corazón Para ti, mi amor, lo imposible, lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Poner mis ojos en el sol, buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar, llamándote, donde quiera que vas Lágrimas del cielo, llorándote, tienes que regresar Soledad, valor, día a día, sola a sol Agotar la fe, ya no hay nada que perder Seguir soñando, que vas a volver Tengo mis ojos en el sol, buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar, llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo, llorándote, tienes que regresar Ojos en el sol, buscándote, no te puedo olvidar Voces en el sol, buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar, llamándote, donde quiera que vas Lágrimas del cielo, llorándote, tienes que regresar Poner mis ojos en el sol, buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar, llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo, llorándote, tienes que regresar Comiénzame a vivir, ahora que ya soy tuya Comiénzame a sentir, muy dentro y con dulzura Empieza a descubrir, secretos de mi cuerpo Que es solo para ti, que para ti está hecho Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Muy suavemente siempre, hasta besar mis labios Comiénzame a vivir, lléname por completo No llegues nunca al fin, tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo, para estar junto a ti Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir, cubreme de caricias Demuéstrame por completo Demuéstrame por completo, tus ansias sin medida Mañana al despertar Mañana al despertar, fundida con tu cuerpo Comiénzame a vivir, te volveré a gritar Te volveré a gritar, comiénzame de nuevo Comiénzame a vivir, comiénzame a vivir Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos Muy lentamente amor, muy lentamente amor Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Muy suavemente siempre, hasta besar mis labios Comiénzame a vivir, lléname por completo No llegues nunca al fin, tenemos mucho tiempo Tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Muy suavemente siempre, hasta besar mis labios Comiénzame a vivir, comiénzame a vivir Cuando estoy con él, una hoja es una estrella Y cualquier canción, el mejor de los poemas Cuando estoy con él, olvido las palabras Y no puedo hablar, cuando estoy con él Cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero Y un gemido es un amor por ti, me muero Y la calle es un bello paraíso Que me huele a amar, cuando estoy con él En su habitación, no existe más que amor Se paró el reloj, ya deben ser las diez Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Solo quiero ser mujer y nada más Cuando estoy con él, una espina es una rosa Y hasta un gorrión, me parece una paloma Yo podría tocar la luna con mis manos Porque voy flotando, cuando estoy con él Cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero Y un gemido es un amor por ti, me muero Y la calle es un bello paraíso Que me huele a amar, cuando estoy con él En su habitación, no existe más que amor Se paró el reloj, ya deben ser las diez Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Solo quiero ser mujer y nada más En su habitación, no existe más que amor Se paró el reloj, ya deben ser las diez Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Solo quiero ser mujer y nada más En su habitación, no existe más que amor Tantas veces, recorriste tantas veces Tantas veces, recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces, recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas veces, su tipo yнаres Estuvimos tantas veces, extremos y abrazados Confundidos y abrazados Que, al llegar… a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí, y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté, seguí oriendo a ti Tantas veces, paseaste tantas veces, tus labios por mi cuello Tantas veces, descansaste tantas veces, recostándote en mi cuerpo Tantas horas, nos pasaron tantas horas, de besarnos sin aliento Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí, y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté, seguí oriendo a ti Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí, y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté, seguí oriendo a ti Y cuando de día desperté, seguí oriendo a ti Toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nuada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti Dándome vueltas me dormí, y ahí entre mis sueños te encontré Por favor, óyeme, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos, me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás, que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez, sin querer me enamoré Sin explicación, el amor llegó, y no sé vivir sin él Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que es difícil decirte ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Para ti, sé que soy la gran culpable Soy el ladrón Comprende por favor, que lo vuestro terminó Que no pudo ser, que no pudo ser, que el amor se fue, antes que llegara yo Amiga mía Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que es difícil decirte ahora Amiga mía Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que es difícil decirte ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Porque te vas Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Me olvidarás Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las manillas de un reloj Yo lloraré Yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Por favor Por favor Óyeme No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí realmente una mujer Sé que tú Sé que tú Creerás Que es solo un juego Entre los dos Te juro que esta vez Sin querer me enamoré Sin explicación El amor llegó Y no sé vivir sin él Amiga mía Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Y es esta mi agonía Amiga mía Si supieras Qué difícil es decirte ahora Amiga mía Le amo tanto Sé que él a mí también me adora Para ti Sé que soy La gran culpable Soy el ladrón Comprende por favor Que lo nuestro terminó Que no pudo ser Que el amor se fue Antes que llegara yo Amiga mía Amiga mía Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Y es esta mi agonía Amiga mía Si supieras Qué difícil es decirte ahora Amiga mía Le amo tanto Y sé que él A mí también me adora Amiga mía Amiga mía Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Y es esta mi agonía Amiga mía Si supieras Si supieras Qué difícil es decirte ahora Amiga mía Le amo tanto Y sé que él A mí también me adora Amiga mía Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Sé que ella es esta mi agonía Amiga mía Cuando estoy con él Una hoja es una estrella Y cualquier canción El mejor de los poemas Cuando estoy con él Olvido las palabras Y no puedo hablar Cuando estoy con él Cuando estoy con él Un suspiro es un te quiero Y un gemido es Un amor por ti me muero Y la calle es Un bello paraíso Que me huele a amar Cuando estoy con él En su habitación No existe más que amor Se paró el reloj Ya deben ser las diez Cuando estoy con él Cuando estoy con él El tiempo me da igual Solo quiero ser Mujer y nada más Cuando estoy con él Un espina es una rosa Y hasta un gorrión Me parece una paloma Yo podría tocar La luna con mis manos Porque voy flotando Cuando estoy con él Cuando estoy con él Un suspiro es un te quiero Y un gemido es Un amor por ti me muero Y la calle es Un bello paraíso Que me huele a amar Cuando estoy con él En su habitación En su habitación No existe más que amor Se paró el reloj Ya deben ser las diez Cuando estoy con él El tiempo me da igual El tiempo me da igual Solo quiero ser Mujer y nada más En su habitación No existe más que amor Se paró el reloj Ya deben ser las diez Cuando estoy con él Cuando estoy con él El tiempo me da igual El tiempo me da igual Solo quiero ser Mujer y nada más En su habitación No existe más que amor En su habitación Caminar sin ti Solo confundiéndome Caminar así Solo recordándote Llegaré Ante la herida No me rendiré Para mí Dolor Araña su seno corazón Para ti Mi amor, lo imposible, lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en la mar Llamándote, donde quiera que vas Lágrimas del cielo, llorándote Tienes que regresar Soledad, valor, día a día, sola a sol Agotar la fe, ya no hay nada que perder Seguir soñando, te vas a volver Tengo mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en la mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo, llorándote Tienes que regresar Ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en la mar Llamándote, donde quiera que vas Lágrimas del cielo, llorándote Tienes que regresar Pondré mis ojos en el sol, buscándote Pondré mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, voy con mis voces en el mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo, llorándote Tienes que regresar Tantas veces, recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces, recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas, estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca, recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas, me dormí Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Tantas veces, paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces, descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas, nos pasaron tantas horas De besarnos sin aliento Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca, recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas, me dormí Y ahí entre mis sueños Y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca, recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas, me dormí Y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Toda la noche Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca, recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas, me dormí Y ahí entre mis sueños te encontré Y ahí entre mis sueños te encontré Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Ahora que ya soy tuya Comiénzame a sentir Comiénzame a vivir Muy dentro y con dulzura Comiénzame a vivir Muy lentamente Muy lentamente amor Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Fundida con tu cuerpo Fundida con tu cuerpo Comiénzame a vivir Muy suavemente siempre Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Para estar junto a ti Comiénzame a vivir 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 Comiénzame a vivir, lléname por completo No llegas nunca Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda, poca terminación Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Frente a frente bajamos la mirada Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Y bailando conmigo Una pena lejana Que llega a mi alma Y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Y ya quiero volver A encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Por qué extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde Porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rincón Y cantar Y reír Y sentir sol amor Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser Y quisiera ser como el niño aquel Y cantar Y cantar Y reír Y sentir sol amor Porque nadie me ha olvidado matteo Y es azul Y silencio Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro Y el alma como luna llena de un mes de abril Tiene sus palabras calor y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que azota el viento Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo de mendigo Y así lo he conocido, y así me gusta muy que sea Que tenga el corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí soñando con cosas bellas Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo de mendigo Y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta, de vagabundo de mendigo Y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Justo a la estación hoy oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Junto a la estación hoy oraré igual que un niño Por favor, óyeme No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás Que es solo un juego Entre los dos Te juro que esta vez Sin querer me enamoré Sin explicación el amor llegó Y no sé vivir sin él Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, la amo tanto, sé que él a mí también me adora Para ti sé que soy la gran culpable Soy el ladrón Comprende por favor Amiga mía, si supieras que lo nuestro terminó Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, la amo tanto, sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, la amo tanto, sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Tiene la expresión de una flor La voz de un pájaro Y el alma como luna llena de un mes de abril Tiene sus palabras calor y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que azota el viento Y tiene el corazón de poeta De niño, grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta muy que sea Que tenga El corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mira de cantidad Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante y fiel De las estrellas Camina junto a mí soñando con cosas bellas Y tiene el corazón de poeta De niño, grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo de paga De vagabundo de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga Corazón de poeta Que tenga Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga El corazón de poeta Y así me gusta a mí que sea Y así me gusta a mí que sea Un corazón de poeta Y así me gusta a mí que sea